Además, de dar a conocer parte de lo que se viene en el plano deportivo para el próximo año. ¿Qué te dejó estos Juegos Panamericanos? La verdad que una satisfacción enorme. La mujer peruana es líder. De las siete medallas, la mujer peruana está dejando que hablar. En cuanto a la calidad de las medallas. Tenemos jóvenes talentos como la chica Kukliwan, quedó cuarta por mejor serie. Empató el tercer lugar, empezaron al cuarto lugar. Tenemos la chica de tenis de mesa, entre las diez primeras, que hace años no teníamos un lugar en Panamericano. Fiol, Mauricio Fiol en natación. Una final Panamericana, hace cuatro Juegos Panamericanos, dos cinco, que no tenemos una final Panamericana. Entonces hay una nueva generación que viene. En cuanto a resultados, sí se contaban con 12 a 14 medallas, han sido siete. Y hay mucho que trabajar, sobre todo, en la formación, en la búsqueda de talentos para los siguientes Juegos. ¿Se mantiene el tema de la motivación al deportista que trae alguna apreciada internacional? Me refiero al incentivo económico. Sí, está presupuestado y está por acuerdo. Y es un derecho que el deportista se ha ganado por el resultado obtenido. Y estamos coordinando para hacer el lanzamiento oficial para los siete medallistas poderles entregar su premio económico. Se inicia un año con mucha expectativa. Imagino que también tú ya estás abocado a la preparación de lo que va a ser, no solamente el presupuesto, sino la participación peruana dentro y fuera del país. El tema del presupuesto es primordial ahorita nosotros porque tenemos los Juegos Bolivarianos 2013. Esperemos presentar en los siguientes diez días, vía Ministerio de Educación, la señora Ministra es la que tiene que presentar el presupuesto del pliego, porque estamos dentro del Ministerio de Educación para poder llevar a cabo los Juegos Bolivarianos del 2013 con éxito.